Mira, nosotros lamentamos que esta situación con la extensión de los beneficios de la ley 2801 haya llegado al lugar donde ha llegado. Y la Cámara de Diputados cumplió y ha cumplido y está dispuesta a cumplir con su parte. Es bueno resaltar que esta ley se originó aquí en la Cámara de Diputados mediante una propuesta hecha el 22 de enero del año 2020 por los diputados Darío de Jesús Zapata, por Nancy Santos, por Nicolás López, Gregorio Reyes y los diputados de la frontera. Pero también es bueno resaltar que esa ley ha sido aprobada varias veces en la Cámara de Diputados y la última vez que se aprobó fue el 30 de enero del año pasado, es decir, hace hoy 32 días. Y entonces nosotros vemos con suspicacia que el Senado de la República se reuniera el pasado viernes y subrecticiamente aprobara el viernes en la tarde, casi viernes en la noche, esta importante ley modificada, echado por el suelo todas las modificaciones y el trabajo que hizo la Cámara de Diputados. Pero además aprobando algunos artículos que son inconstitucionales ya que la Suprema declaró dos de los artículos que ellos incorporaron en la ley el 7 de mayo del año 2007 lo declaró inconstitucional y por lo tanto no pueden ser reincorporados estos artículos al cuerpo de una nueva ley. Pero además en la ley que aprobó el Senado se declara una provisionalidad para lograr un consenso y elaborar una nueva ley, mientras que esa provisionalidad es de 30 años, lo que es una situación totalmente ilógica, porque si había una provisionalidad debió ser de por lo menos un año, de 6 meses, un tiempo prudente que sirviera para que se aprobara esta importante ley. Ahora lo más importante es que nosotros queremos hacer un llamado al Presidente de la República, al Senado de la República, para que nos convoquemos y busquemos un consenso que permita que salvemos esta importantísima pieza, porque lamentablemente la actitud que asumió el pasado viernes, reitero, subresticiamente, el Senado de la República, fue una actitud inconsecuente que no merece que nosotros tengamos algún respeto por este importante cuerpo, porque ellos lo que hicieron fue tratar de echarle un cubo de agua sucia en un fin de semana a una Cámara de Diputados con la finalidad de tratar de lograr que nosotros entonces convocáramos una sesión para el día de hoy, lo cual parecía totalmente imposible porque una sesión de la Cámara de Diputados no puede convocarse de la noche a la mañana, sino que necesita un periodo de tiempo. Esta semana ese problema puede ser resuelto totalmente si logramos que el liderazgo del Senado y de la Cámara de Diputados nos juntemos y es propicia la ocasión para nosotros solicitarle al Presidente de la República que en su condición de líder del PRM nos llame a todos, nos sentemos en una mesa y encontremos la salida para que esta importante pieza que tanta falta le hace a la frontera de nuestro país pueda ser aprobada y solucionado el tema esta misma semana. Ese es nuestro llamado y decirle a algunos de nuestros queridos senadores que dejen de estar politiqueando con una pieza tan importante como esta, ya que asumiendo actitudes de chacabanería no se legisla. La legislación es una materia seria que debe hacerse con responsabilidad. Y lamentablemente, tanto la que presidió la comisión como algunos senadores han estado obrando con total irresponsabilidad. En términos técnicos, perime, no perime, porque ellos decían que tenía que convocarse hoy la... La aplicación de esta ley para incorporar nuevas empresas, sus efectos terminan en el día de hoy. Pero las empresas que ya se acogieron al régimen tienen todavía todo el tiempo que se le otorgó mediante la aplicación de la ley. Eso es bueno, que a esos senadores, que parece alguno de ellos le falta aprender un poquito más, también lo sepan para que bien orienten a los ciudadanos. Y entonces, durante las próximas semanas, incluyendo, yo estimo que puede ser esta semana, podemos sentarnos a buscar un consenso para la elaboración de un nuevo proyecto de ley o aprobación de la misma pieza, pero de manera consensuada. Porque mientras el Senado quiera imponerle una posición a la Cámara de Diputados, entonces, lamentablemente, no podremos fructificar con una ley tan importante como la que se está debatiendo en este momento para el régimen fronterizo de la República Dominicana. Presidente, ¿lo ves que ha creado una comisión bicameral para este tema? Fue creada una comisión bicameral, pero la emperadora, dueña de la comisión, hizo lo que a ella le dio la gama. Presidente, pero ¿dónde está la diferencia entre las modificaciones que ha propuesto la Cámara y lo que el Senado quiere? Presidente, sencillamente, ya no había diferencia, habían tres aspectos que eran los que diferenciaban y estábamos totalmente de acuerdo en poder solucionarlo. Ahora, ¿dónde vino el problema? Cuando unilateralmente, esa senadora, conjuntamente con algunos senadores, que han querido imponer su criterio por encima de la cabeza de todo el mundo, cuando esa ley claramente demostrado está, se originó aquí en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos dispuestos a encontrar una salida hoy, mañana, pasado, en el momento que sea preciso, pero tiene que ser una salida consensuada.